El sapo, brincando, 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 irense Y como se baila el sapo, y como se baila el sapo Y como se baila el sapo, si se trata de cantar Con su caldo de amar agua y nosotros vamos a tomar Y como se baila el sapo, si se trata de cantar Con su caldo de amar agua y nosotros vamos a tomar Y como se baila el sapo, y como se baila el sapo Y como se baila el sapo, y como se baila el sapo Ahora vamos a bailar como bailan las lavanderas Y como bailan dicen 1, 2, 3 Sobres, 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 sobres Un saludo para nuestro técnico Rubén De la primera de mayo Vamos a dar un saludo también